6 de la mañana con 13 minutos, continuamos informándole, nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de Zacapa, al oriente del país, con acciones positivas de las fuerzas de seguridad y es que se produce la captura de esta persona de nacionalidad hondureña. Además, la captura se da con fines de extradición. Esta persona responde al nombre de José Manuel Funes Suárez, de 30 años, también conocido como Bayron Ruiz Ruiz o Juan José Acosta Sauceda, alias El Negro, El Negro Prieto, también conocido como El Pacho o El Chiwi. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional Civil. Hay mediaciones del kilómetro 164 de la ruta al Atlántico. Ocurrió y la captura se hace efectiva en jurisdicción de la aldea Mayuelas, esto en el municipio de Hualanzacapa. Este sujeto es requerido, como indicamos, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Este de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas. La orden de captura fue girada el 8 de marzo del presente año por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad capital. Al momento de su captura, el hondureño, con fines de extradición, iba a bordo de una camioneta agrícola, la cual también es inspeccionada en busca de ilícitos.